Jalisco Música Ya los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo Ya los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo Ay que bueno esta mi amor Ay 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 que bueno esta mi amor Ay 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 y mas que se ira poniendo Ya los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo Ay que bueno esta mi amor Ay 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 y mas que se ira poniendo Uy Uy Ja 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 Puro internacional de México Si señor Música 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 Música